Hasta ahora muy bien, los que esperábamos, los que nosotros queremos de ellos una respuesta en términos de trabajo con un convencimiento de que las cosas que nosotros hemos propuesto también sean desorados de ellos de que podamos llegar a un final de campeonato todos contentos, todos satisfechos con el trabajo realizado y pensar que hay un potencial grande en Oriente y que Oriente como un club de los más grandes que hay en Bolivia pues obviamente tiene que estar siempre peleando en los primeros lugares. Vamos a trabajar duro, se lo hemos hecho saber a los jugadores, sabiendo de antemano que es un campeonato difícil de que un campeonato largo, de que va a ser duro, de que la mayoría va a tener su oportunidad ahora las exigencias que nosotros hemos puesto desde un comienzo las vamos a seguir manteniendo y las evaluaciones que nosotros hacemos van a quedar con nosotros, trabajemos de una manera o trabajemos de otra pero siempre pensando en el bien común y pensar que nuestros jugadores pueden rendir mucho más. Todas las prácticas que se hacen son pensando siempre en el partido, no hacemos solamente físico pensando en que vamos a correr una maratón o hacer 100 metros. El fútbol tiene diversos componentes y esos componentes son los que nosotros día a día lo vamos poniendo en práctica. Ya vamos conociendo a los jugadores por todos los espacios reducidos que hemos realizado y nos vamos dando cuenta del lugar más o menos donde ellos se ubican porque creo que no hay mejor cosa que verlo de una forma natural y esa forma natural es haciendo equipos donde ellos son los que les siguen el lugar que van a ocupar. Lo estamos aprovechando al máximo, hemos concentrado desde ayer, estamos trabajando bien en doble turno y eso nos da la pauta de que todavía se puede conseguir mucho más con trabajo. Vamos a pelear hasta lo último. Como les dije anteriormente, Oriente tiene que pelear por los primeros lugares y nosotros estamos convencidos de que con el potencial que hay aquí con los jugadores que Oriente tiene se puede conseguir y vamos a pelear hasta lo último por conseguir lo que nosotros queremos. Obviamente que esos objetivos se cumplen con el trabajo solo y exclusivamente los jugadores, con el apoyo del origente, el apoyo de la hinchada y nosotros comandando, guiándolos a ellos para llegar a un buen puerto. ¡Gracias!